Los viceministros de la Presidencia, Randa Lotarola y Eduardo Solano, de Seguridad Pública, desarrollaron espacios de diálogo en el territorio indígena de Chinaquichá, en Pérez Ceredón, con las partes involucradas en las recuperaciones de hecho. Como resultado, ambas partes expresaron su deseo de mantener un clima de paz y abstenerse manifestaciones violentas previo a un nuevo espacio de diálogo posterior al 18 de marzo. Además, los recuperadores de Chinaquichá afirmaron que mantendrán un periodo de reflexión por las muertes de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerry Rivera. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo presentará la ruta específica de transición de tierras en el territorio, esto en el marco del Plan de Recuperación de Tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Ese compromiso se ha venido cumpliendo. Hay ya todas las fincas en Chinaquichá, están medidas y está a la espera de la conformación del órgano director para la resolución de la indemnización o no de las diferentes fincas. Eso es algo que se ha venido haciendo y es algo que estamos retomando con cada una de las partes, sobre todo para resguardar y para canalizar las recuperaciones en territorio indígena, como lo es Chinaquichá, bajo las vías legales y bajo las vías institucionales. Estamos en un proceso de construcción en donde la tolerancia y el entendimiento es uno de los dos elementos importantes. Y eso pasa por aceptar que el Plan de Recuperación es la vía institucional, es la vía legal y eso es lo que queremos reafirmar, sobre todo entendiendo que los derechos de los pueblos indígenas hay que respetarlos y entendiendo también que el derecho al que le atiende a alguien que tiene una tierra que no es indígena dentro de un territorio es la indemnización o no. Además, el Gobierno de la República se comprometió a mantener y reforzar presencia policial en la zona con el fin de velar por la integridad de todas las personas. La atención dada a Chinaquichá permitió reaccionar a cabalidad y evitar personas heridas. La cobertura en esta zona se seguirá dando hasta que sea necesario, con el fin de garantizar la paz y seguridad en esta comunidad. Sí hay una garantía de que va a haber una presencia permanente de la Fuerza Pública con un pie de fuerza significativo. Tenemos recursos de San José que va a estar reforzando 24-7 toda la zona. La idea es tratar de cesar cualquier tipo de situaciones de violencia o enfrentamientos entre los actores. En la reunión precisamente usted hace referencia a eso y también don Randall de que no van a permitir ningún acto de violencia de ninguna de las dos partes. Correcto. Acá nosotros vamos a garantizar que no haya violencia, que no hayan enfrentamientos, que no hayan actos vandálicos de cualquier actor acá involucrado en la zona. Don Randall, ¿hasta cuándo van a tener esto, don Eduardo, este tema de seguridad acá en la zona? Hasta que se solucione. Sí. No hay un límite, o sea... No tenemos fecha límite. Vamos a estar permanentemente hasta que lleguemos a un acuerdo que dé una satisfacción y un cese a la violencia que hay en la zona. Este conflicto en este territorio indígena de Pérez Ceredón afirman que comenzó hace poco más de un año. Los trinqueros precisan que cuentan con escrituras de las propiedades y que cada año hasta paguen impuestos por las mismas. Y lo que más duele de todo esto es que el gran culpable no son los indígenas, ni somos nosotros. El gran culpable es el gobierno que ha permitido este desorden, este caos. Y es muy preocupante, ¿verdad? Muy preocupante porque aquí pueden pasar muchas cosas. La gente está muy caliente y es muy peligroso que puedan pasar muchas cosas. Yo espero que el gobierno realmente nos dé la atención y nos dé el espacio que necesitamos porque lo más triste de todo esto es estar peleando fincas que tenemos 50, 55 años de tenerlas con escritura y planos, que son fincas de muchísimos años de nuestra familia. Y aquí hay afectadas 16 fincas, son 1.200 hectáreas que hay afectadas. Si el gobierno quiere darle esto a los indígenas, pues que nos paguen. Porque nosotros tenemos planos y escrituras, todo a derecho, pagamos los impuestos en la municipalidad, le pagamos el impuesto al gobierno y no es justo que estemos viviendo estas zozobras, no es justo, no se vale. Y es que durante el viernes y sábado anterior diversas denuncias a la línea 911 alertaron a las autoridades sobre incendios en apariencia provocados en el territorio. Ante este, llamado el Cuerpo de Bomberos desplazó su Brigada de Incendios Forestales, mientras la Fuerza Pública aumentó su presencia con refuerzos de otras regiones. Este sábado al atender la emergencia, los oficiales de la Fuerza Pública se encontraron con varias vías obstruidas con llantas, ramas y otros materiales, lo cual no impidió la pronta atención que permitió evitar personas heridas. En el sitio, la policía se encargó de intervenir entre las personas indígenas y los finqueros. La Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos estimó afectación por el fuego en un área de alrededor de 140 hectáreas en distintos momentos entre ambos días. Para su respectiva atención, brindaron un refuerzo de unidades que se mantenían en la zona. Bueno, a mí me dijeron que estaban quemando las fincas aquí arriba y fue una muchacha que decimos que las traiera, que yo estaba abajo. Entonces, venía de regreso para arriba y se iba, bueno, venían dos, un pioncillo conmigo y los tomamos un fuego de camino. Entonces, yo les pregunté qué era lo que estaba pasando y me dicen, no, esto es Miguelín que está haciendo todo esto. Pero la verdad que ellos iban a hacer una manifestación ahí, aquí en el centro, para que la gente llegara, a ver a qué acuerdos llegaban, a ver qué hacían, porque no los atienden. Entonces, pero yo no sabía de esto. Yo al llegar aquí arriba, me encuentro con unos indígenas ahí y un poco en la calle. Digo, yo tengo que pasar. Y nadie me contestó, bueno, no me hicieron nada, por lo menos a mí no me hicieron nada. Pero, eso, pasé el fuego, pasé el fuego con el carro por encima, arriesgando que me explotara, porque, y más acá, iba un grupo. Y eso sí, trataron de atajarme, pero yo venía rápido y tuvieron que apartarse. Y donde yo pasé a la par, fue donde me metí un muchetazo ahí, al carro ahí. Los niños del territorio fueron trasladados hasta la escuela de la localidad para su seguridad. Más o menos nueve de la mañana, escuchamos unos estruendos. Bueno, yo en lo personal fui a la pulpería y vine, vi unos carros y una vagoneta estacionándome, pero en mi inocencia pensé que era algo de la municipalidad o que iban a arreglar o algo. Cuando llego a la casa, me di cuenta que era que estaban, que se estaban metiendo en las fincas recuperadas y empezaron a prender fuego a las casas y entonces empezaron a desbaratar todo y empezaron a prender fuego. ¿Quiénes? Los no indígenas. No le puedo dar nombres porque yo literalmente no los vi. Vi un grupo de gente, pero no vi quiénes. Solo vimos la gente y el humo, que yo me fui, yo estaba cerca de ahí, entonces fui a ver qué era lo que estaba pasando porque ahí cerca hay una señora de la adulta mayor, entonces no sabía si estaba acompañada o no. En eso yo subí y vi el disturbio nada más. Entonces, estábamos ahí en la casa con otras vecinas y tengo una bebé de cuatro meses y ahí estábamos, pero ya luego vimos que le prendieron fuego a otro lado, entonces ahí realmente nos asustamos, nos pusimos nerviosos porque si el fuego se venía más para acá, llegaba a las casas de nosotros y hay como cuatro, cinco, seis casas ahí y teníamos niños, entonces la única parte segura que nos podíamos recordar era aquí en la escuela, entonces nos vinimos con los niños y ya después empezaron a llegar los otros niños, por eso fue que nos venimos para acá. Cabe indicar que en TVSUM Noticias también tratamos de buscar la opinión del presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de la localidad, sin embargo, nos indicó que no se referiría a este asunto. Cabe indicar que las quemas de las fincas dentro del territorio están siendo investigadas por el Organismo de Investigación Judicial.